hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico master qué tal amigos tenemos una información de último instante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos la información gira en torno a lo siguiente la plataforma del segundo bono familiar universal amigos ya está confirmando mediante un mensaje al momento de consultar si somos beneficiarios o no que efectivamente el segundo bono familiar universal solamente se va a pagar para aquellos beneficiarios que hayan sido seleccionados o que hayan salido como beneficiarios del segundo bono familiar universal durante el mes de octubre del año 2020 con esto ya se descarta totalmente amigos que hayan nuevos beneficiarios que van a cobrar el segundo bono familiar universal en este año 2021 es por ello amigos que muchas personas al momento ahora de consultar en lo que viene a ser la plataforma del bono familiar universal y les está apareciendo este mensaje que a continuación te voy a mostrar muy bien amigos como pueden ver este mensaje ahora les está apareciendo a muchos beneficiarios y también a muchas personas que están entrando a consultar no en lo que viene a ser la plataforma del segundo bono familiar universal ahora les está apareciendo este mensaje que dice la consulta de beneficiarios sólo está disponible para los hogares que aún no han cobrado el bono familiar universal otorgado a partir del mes de octubre del año 2020 es decir amigos y simplemente ahora la plataforma ya está mencionando que solamente se está pagando a los beneficiarios que no han podido cobrar durante lo que viene a ser estos meses y son beneficiarios que por lo general han sido seleccionados en el mes de octubre del año 2020 ok tal como menciona el mensaje dice no los beneficiarios la consulta sólo está disponible para beneficiarios que no han podido cobrar todavía no el bono familiar universal otorgado a partir del mes de octubre del año 2020 con esto amigos la plataforma efectivamente ya nos menciona y nos dice claramente que no hay nuevos beneficiarios entonces si tú eres una persona que no había recibido el bono pero ahora al ingresar a lo que viene a ser la plataforma del bono familiar universal te sale que vayas a cobrar de manera presencial o te sale que si eres beneficiario pues ese mensaje es totalmente erróneo que hay amigos y prueba de ello es que efectivamente ya la plataforma en algunos casos en muchas personas ya les está apareciendo este mensaje pero si a ti todavía no te sale este mensaje y te sigue saliendo que vayas a cobrar de manera presencial o que eres beneficiario ok entonces te digo que por favor tomes ese mensaje como un mensaje erróneo para que no te creas falsas expectativas o no creas en falsas expectativas porque tal como dice la plataforma solamente el bono o el segundo bono familiar universal se va a pagar a aquellos beneficiarios que no han podido cobrar ok amigos el subsidio que ha sido otorgado a partir del mes de octubre del año 2020 muy bien amigos entonces queda totalmente claro ya con este mensaje que está emitiendo a la plataforma que no hay nuevos beneficiarios del segundo bono familiar universal bueno amigos entonces más información estaré publicando en los próximos vídeos cuídate bastante ya será conmigo hasta la próxima